hola amigos bienvenidos a este canal jsa ecosistema nuevamente con otro vídeo hoy día vamos a hablar de energía cinética y de los volantes de inercia que he visto que en muchos vídeos de energía libre lo usan y no saben explicar o no entienden o confunden a la gente el funcionamiento hoy día vamos a explicar lo mejor posible les recomiendo el enlace que lo dejo aquí arriba del vídeo anterior donde hablábamos de la farsa de la energía libre antes de continuar con el tema les pido que si les gusta este canal se suscriban porque es lo que me hace seguir para poder hacer más vídeos de este tipo bueno vamos a empezar esto hablando de la energía cinética la energía cinética es una fórmula determinada que está dada por un medio de la masa por la velocidad al cuadrado esa es la energía cinética en este caso si ustedes ven la fórmula se pueden dar cuenta que es más importante la velocidad que la masa porque porque la velocidad es al cuadrado y la masa tiene un valor constante entonces repetimos es un medio de este producto que es la masa por la velocidad al cuadrado eso es igual a energía cinética bueno vamos a representar esto con un martillo algo muy simple este es un martillo tiene una masa no sé cuánto pesará 300 gramos vamos a hacer una experiencia acá yo voy a poner este tornillo sobre el telgopor y le voy a apoyar el martillo en este momento vemos que no pasa absolutamente nada el clavo soporta al martillo he puesto un tornillo en vez de un clavo para que no tenga punta y puedan ustedes ser bien explícito y representar perfectamente lo que yo quiero los gramos que pesa este martillo es la masa y la energía que hay tiene que ser en este caso de energía potencial porque está estático es el peso de la masa pero si hago esto mire lo que pasa el clavo se perfora profundamente y vamos a hacerlo nuevamente ahí está totalmente soportado por la presión en este momento el clavo penetra quiere decir que la energía que se produjo viene dado no sólo por la masa sino por la velocidad que yo le imprimí al cuadrado por ese motivo yo le decía que la velocidad es más importante que la masa por ejemplo en un choque de un automóvil se destruye totalmente en milésima de segundo todo el automóvil supongamos un choque de frente si usted quiere calcular la energía cinética que trae tiene que ser la masa del vehículo que es pongámonos mil kilos y si bien 80 kilómetros por hora habría que la velocidad al cuadrado 80 por 80 imagínense la importancia de la velocidad el auto se destruye prácticamente todo y si usted tuviera que destruirlo a mano con un a golpes le costaría muchísimo tiempo ahí se pueden dar cuenta la cantidad de energía que disipa en ese instante porque la energía que trae el vehículo se tiene que disipar inmediatamente en milésima de segundo cuando hay un choque y se produce una obstrucción un árbol algo que lo detenga violentamente entonces lo importante de esto es que la pasa por la velocidad al cuadrado un medio de la masa siempre me olvido del primer factor que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado en realidad estos son los dos la masa y la velocidad es lo más importante pero en la fórmula real es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado ya le expliqué la importancia de la velocidad al cuadrado en el caso de los volantes de inercia es una masa que está girando y es como si tuviéramos este martillo y vamos poniendo sucesivos martillos apoyados en un centro que vamos a obtener un volante ahora lo voy a dibujar supongamos que este es un martillo unido por un centro acá viene el otro martillo acá viene el otro acá viene el otro acá viene el otro bueno son infinitos martillos hasta completar toda la circunferencia si esto lo unimos de esta forma vamos a tener y lo sacamos la potencia del centro del eje por acá lo hacemos girar vamos a tener una energía acumulada muchos utilizan el volante como un creador de energía la energía no se puede crear se transforma ahora vamos a volver a los motores en el caso de los motores antiguos acá yo tengo un motor para que es bastante antiguo pero para que se presente en los motores antiguos se utilizan los motores y el pistón además se utilizaban los volantes si usted mira es un movimiento alternativo el pistón va y viene imprime el giro al cigüeñar pero tiene este volante o contrapeso porque porque en el momento que se produce la explosión se produce en este punto, o en este acá abajo, cuando se produce ahí, produce el giro, el volante almacena esa energía y cuando deja de hacer explosión, el volante continúa con la energía que había imprimido en la primera explosión, para retornar al punto original, comprimir el gas y volver a generar otra explosión, quiere decir que el volante lo que hace es almacenar energía, almacena la energía de la primera explosión, más la segunda, más la tercera, más la cuarta, para evitar que se detenga, porque si no, cuando se produciría la explosión, se queda en esa posición y si no hay nada que lo vuelva a repetir el ciclo, sería imposible que funcionara, los montores antiguos tenían un volante muy grande y no se podían utilizar directamente, había que esperar de arrancarlo, ponerlo en un régimen de revoluciones y después hacerle la carga con las poleas, ¿por qué? porque si el motor no levantaba, el volante no levantaba las revoluciones correspondientes, no tenía la energía para poder ser utilizado, ¿y por qué necesitaba el volante? para que el movimiento alternativo se transforme en un movimiento continuo, acá tenemos otro ciboñal, este es un ciboñal de moto, hace el mismo efecto, pero si no tuviera un volante en este extremo, no se puede repetir el ciclo, vamos a ir al pizarrón, vamos a ver, voy a gollar un poco esto, ya dijimos que el volante es una sucesión de martillos, de alguna forma, en los motores, como ese que vieron ustedes, el volante lo que hace es mantener la energía de la primera explosión, este es un cilindro, acá está el pistón, viene la biela, acá está el ciboñal, acá está el centro del eje, y esto gira en función a la explosión, para que continúe la energía, girando se hace un volante donde acá si aparece la masa por la velocidad al cuadrado, ¿qué quiere decir? el peso del volante es fundamental porque va a absorber una parte de la energía de la explosión, para que continúe el ciclo hasta la próxima explosión, ahora hay algo curioso, en los motores de más cilindros, cada vez necesitan menos un volante, porque cuando un pistón está en esta posición, supongamos que este es el otro, está opuesto, cuando uno baja el otro sube, a ver, así sería, como los pedales de una bicicleta, entonces ya el ciclo es más continuo, ese es un pistón, y acá está el otro, y si ponemos más pistones, estamos hablando de un motor, pasa lo siguiente, cada vez menos cantidad de volante, porque la energía de un pistón produce una parte del giro, la otra a la otra parte, y la otra a la otra parte, en los motores de avión, por ejemplo, un volante de inercia, era un problema, porque es muy pesado, y ustedes saben que un avión tiene que se liviano, entonces que hacían, motores radiales, después van a ver porque explico todo esto, motores radiales, tiene un solo cigüeñano, un solo muñón, y hasta 16 cilindros, cilindros, o más, hay muchísimos cilindros, todo en el mismo muñón, este es un motor de avión, donde eliminan el volante de inercia, y así sucesivamente, con un solo muñón, cada pistón le va tocando un tiempo de empuje, y eliminan el volante de inercia, este es un pistón, este es otro, este es otro, van cambiando de posición, después vuelve al punto original, y sigue, que se logra con muchos pistones, evitar el volante de inercia, yo estoy insistiendo con el tema del volante de inercia, porque en el caso de la energía libre, lo voy a borrar esto, hacen lo siguiente, vamos a volver al ejemplo anterior del otro video, ponen un motor, un volante, un generador, generador, motor, generador, motor, generador, motor, generador, generador, y lo unían, acá, este es un volante de inercia, quiere decir que es un peso, como le dije yo, una sucesión de martillos, esto puede pesar una equicantidad de gramos o kilogramos, pero la velocidad, es la que le va a dar la energía, que pasaba con este caso, el motor, originalmente le ponen corriente al motor, para poner toda la masa en movimiento, cuando la masa está en movimiento, el volante lo que hace, almacena parte de la energía que aplicamos acá, y después, cuando se corta la corriente y se conecta al generador, la energía que aparece, no es la que el motor hace andar al generador, porque anda durante un par de minutos, o segundos, sino es la energía que almacenamos en el volante, por las revoluciones que se le imprimió al principio, ahí donde está la falla, o la farsa de este sistema, si bien genera corriente y se mantiene durante un tiempo andando, que generalmente es corto, es exclusivamente la energía que almacenó el volante, durante el periodo de carga de funcionamiento, al principio, después se la vuelve a devolver, como pasaba en este caso, el pistón, implica una energía importante al quemar el combustible acá, le implica una energía, se almacena parte en el volante, para que pueda continuar el giro, después la devuelve, se pierde esa energía, porque el pistón puede llegar arriba, la uso para la parte donde no hay explosión, espero que se siga entendiendo, entonces, en el caso de la energía libre, cuando ponen un volante, la única energía que están utilizando, es la energía de la inercia del volante, en el momento original de ponerlo en marcha, si yo saco el volante, se mueve este pizarro un poco, si yo saco el volante, y uno de los dos ejes, no anda absolutamente nada, se para instantáneamente, yo lo aplico, lo hago general y inmediatamente se detiene, a no ser que tenga un poco de inercia, el peso de las bobinas internas, acá que es, pero se detiene, cuando el sistema empieza a funcionar, o creer que funciona, se debe a un medio de la masa del volante, por la velocidad al cuadrado, esta energía, no es gratis, la almacenamos en el momento que le inyectamos, la corriente de marcha a todo el sistema, bueno, si nosotros agarramos ahora, un autito de esos de juguete, de fricción, supongamos que este es un autito de fricción, nosotros lo friccionamos sobre el piso, y que es lo que hacemos, tiene un volante chiquito de inercia, no se si lo han visto ustedes, se carga esa energía, y cuando uno lo suelta, el autito sale disparado, pero esta consumiendo la energía que nosotros almacenamos al principio, esto quiere decir, que en el sistema de energía libre, los volantes de inercia, solamente son los que están produciendo energía, y eso pasa en todos lados, por ejemplo en el motorcito este, como es alternativo, solamente cuando el pistón está arriba se produce la explosión, o el trabajo, el resto lo tiene que hacer el volante, en el momento de ponerlo en marcha, el volante almacena energía, que después la alarga, cuando tiene que volver a comprimir, en los motores de, en los motores como este, donde el motor tiene, es eléctrico, no tiene volante, porque no tiene volante, porque no necesitamos almacenar ninguna energía, porque es continuo, el torque, el empuje es continuo, hay una bobina al lado de la otra, es como si tuviera muchos pistones, como en el caso del motor de avión, muchos creen que poniendo un volante gigante, a cualquier máquina, pueden tener energía libre, tuve un comentario con un señor, inventor, que había desarrollado algunas cosas, y me hablaba de las toneladas que pesa una locomotora, y que se yo, me estaba tratando de explicar su proyecto, donde utilizaba la energía cinética, pero que pasa, la energía que él necesita para mover la locomotora, es más grande que la que después le puede extraer, entonces, si bien uno cree que la energía esa es libre, aparece en el momento que usted la impulsa, cuando empieza a mover toda la máquina, además demoran a almacenar esa energía, supongamos un vagón de tren sobre unos rieles, si usted viene y lo pecha despacito, es probable que lo vaya empezando a mover, y cada vez va a almacenar más energía cinética, hasta llegar a una velocidad, ahora, si usted viene rápidamente y lo golpea, lo choca, la energía cinética no se ha producido, no alcanza a absorberla, los volantes son lerdos en almacenar la energía, y después son lerdos en devolverla, por eso la idea del tren, si yo quiero un tren impulsarlo rápidamente, me voy a oponer, se va a oponer contra mi fuerza, de tal forma que no lo voy a poder pechar, si no lo hago lento hasta que agarre el embalaje, porque es como una batería donde se carga y se descarga, por eso muchos creen que con un volante se puede generar energía, me han hablado también de ponerle a motores grandes volantes y aumentar la energía, la energía no se puede generar, se transforma, son temas que ya han sido estudiados durante muchos años, por científicos, por gentes del siglo pasado, donde por ahora eso no puede ser. Amigos, suscríbanse, porque eso es lo único que me hace hacer más videos. Este comentario de los volantes y la energía cinética apareció debido a ciertos comentarios y conversaciones que he tenido con algunos desarrollos de algunos proyectos. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, hasta la próxima.